El Señor Jesucristo Que el Señor bendiga a nuestro hermano Diego Chávez Que Dios bendiga a la familia Que Dios bendiga a los hermanos Que Dios bendiga a los Estados Unidos Herencia a nuestra hermana Emilia Yo sé que la haré y gozoso Yo sé que con un video están a filmar un callonero Que Dios bendiga a cada uno y vaya a ser hermano Quizás, hermana Emilia, Rubín Que ya gote su solución, Chareracán Pero Dios, si me hagan la oportunidad Yo voy a hermana Emilia a seguir adelante Y la vida de Cristina es muy alegre Póngase sobre sus pies ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!